Bueno, hola amigos de Piano de los Pianos Hoy un trabaquito de rutina hasta acá ahora tenemos que subir el piano allá arriba porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a no bobo mi perro no lo quiere no con el hocico piedrado no recuperando palitos corriendo a no bobo como? por soga un traquito únicamente para profesionales hoy vinimos con Marce le vamos a dar una mano para el trabajo hay que abrir el piano así que vamos a ver como sale vamos a darle bueno vamos acá por ahí que vaya arriba así que vamos a hacerle un sobeo directo creo vamos a hablar con Marce un ratito vamos a hablar con Marce que hacemos un sobeo directo Marce? un sobeo directo vamos a subir un piano vertical directamente al segundo piso va con viento o sin viento? bueno vamos a ver como sale bueno ahí vamos segundo piso ya viene Marce vamos dando ya la subida son cuantos? doce metros trece no que digo trece seis metros seis metros veinte deben ser vamos a dar el equipo ya listo bueno tres personas son suficientes yo creo que no voy a hacer nada hoy eh y el creo que tampoco voy a hacer algo para subirlo o no? nada nada voy a observar y sacar fotos el trabaja en sistema así que olvidate si si no nada mas voy a sacar fotos yo tambien como queda ya no voy a hacer nada vamos a ver como sale vamos a ver como sale no hace falta no hace falta subirse al piso subirle una ya subí un piso vamos bien con una mano lo tengo es increíble ah bueno los muchachos están ahí arriba volteamos ya un piso así que trata Marcia arriba que hago? uno, dos, tres, uno vamos a la espera bueno ya subió Marcia así que Marcia arriba ya miren como sube tiene que subir solo pase señora no hay peligro pase bueno ahí ya largué los vientos así que ya lo tenemos casi cocinado diez minutos mas o menos si que bueno ya estamos arriba vamos a ir a ver arriba un poquito bueno casi terminando el trabajito del día el piano todavía no subió pero bueno bastante contentos de ya a Marcia tranquilos trabajito de miércoles que bueno hay que hacerlo alguien lo tiene que hacer no hace falta las grúas a veces sí pero cuando no lo subimos a mano no hay problema está pelón llegamos al segundo piso bastante bien bastante bien como fue todo Marcia? todo bien hemos llegado ahora ya lo presentamos se complicó un poquito ahí en la subida del el balcancito pero ahí estaba ahí ahí cuando estábamos ahí se me ha hecho un poquito ahí abajo si, si pero bueno no puede no puede no puede no va a terminar no es no 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 eso no